¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivao, loco y desesperao Tielo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento Estoy esperando a que te pongas easy Aunque me gusta cuando te haces la difícil Así que te pongas en la de 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 la Gracias.